Ramón Corrientino Sena, ya en Santiago, en la ciudad de La Banda, esperando el pesaje. Bueno, es así, estamos acá en el predio del pesaje, esperando a ver usted, besarnos, y bueno, podemos ver que sale. Ah, bueno, ¿qué le decís al público de Santiago? No, la verdad que buena atención, gente humilde, gente buena, y con mucho respeto, así que la verdad que muy buena la atención. Bueno, con respeto a la pelea, bueno, ya habías adelantado algo en Nuevo Diario, y bueno, ahora ya estamos más cerca de la realidad, ¿no?, de subir al cuadrilátero que mañana a la noche. Sí, o sea, mañana vamos a ver cómo nos envolvemos arriba del reino, sabemos que tenemos muchas experiencias, y como te digo, acá es la experiencia contra la juventud, y bueno, mañana vamos a verlo. Bueno, si hablamos de juventud, tampoco tan veterano no somos, ¿no?, 32. No, es una forma de decirlo a nivel de experiencia de pelea, ¿no?, simplemente es un dicho, ¿no?, que uno tiene, pero bueno, mañana vamos a volcar la experiencia que tenemos sobre el reino. Bueno, gracias, ¿eh?, y suerte, ¿eh? No, gracias a ustedes.